Muchas personas están llegando a las ciudades desde la zona rural con el fin de realizar actividades comerciales. Entre estos hay quienes aprovechan y venden drogas. Este sujeto es originario de una comunidad aledaña a la ciudad de Estelí. Al parecer vendía crack y marihuana en barrios del Diamante de la Segovia. No, yo no sé nada de eso. ¿De eso qué? De eso que me pusieron ahí, me pusieron una cuestión ahí, pero no sé qué es. ¿Qué te pusieron? Allá andré una cuestión ahí, pero no sé qué es. Es una droga, dice que ando yo aquí. ¿Vos ando a droga? Ajá, que dicen que la camino yo, pero yo no camino nada. ¿Vos consumir? No, es que hay veces, pero no soy tan adicto, pero... ¿Qué tipo de droga consumiste? No, casi nada. Por allá me tiran. ¿Pero qué tipo de droga? No, un poquito de marihuana, pero no mucho, no soy tan adicto, que se diga. En estas imágenes en exclusiva podemos apreciar el preciso momento cuando la policía lo capturó. Conocimos que a bordo de una bicicleta se trasladaba para entregar la droga, pero los uniformados le truncaron su actividad. El señor Vimar Antonio Rodríguez, de 29 años de edad, circulaba a bordo de una bicicleta, por lo que lo revisaron y al revisarlo se le encontró piedras en la bolsa. Y la Guardia Operativa, realizando la prueba de campo, y según el pesaje dio positivo para un total de 7.6 gramos de marihuana, y lo que la piedra de crack dio para 2.6 gramos. Este supuesto expendedor habita en la comunidad La Joya, al oeste de la ciudad. Ahora la institución del orden investiga los nexos de esta persona. Con imágenes de Jairo Leyva, informó Jimmy Alvarado. Jairo Leyva, informó que a la ciudad de Jairo Leyva, informó que a la ciudad de Jairo Leyva,